Muy buenas chavales, ya está disponible en la arena of valor Superman Que si no lo sabíais, soy muy fan Muy fan a nivel... ¿Enfermizo? Camiseta Figurita de Lego, cabezón, articulado, fofucho Sopaman Y mi favorita Y hasta una capa Bueno, vale, es una manta, pero... Da el pego, ¿no? Bueno, pues deciros antes de nada que no grabé el vídeo antes Porque no tenía la pasta suficiente para comprar el personaje Porque el personaje hay que comprarlo Y pudiendo tenerlo gratis, ¿para qué gastar? Así que nos vamos a héroes Buscamos a más grande Superman A obtener héroe Comprar con oro Ya eres mío, muchacho Y vamos a jugar ahora ¿Verdad que vamos a jugar ahora con él? Ah, voy a jugar con mi hijo Una partida 3 contra 3 Porque a mí el modo 5 contra 5 se me hace muy largo y no me... No me simpatiza Le damos a buscar partida Como veis está el juego todo con motivos navideños Atento que ya estamos Bueno, insisto en que es mi primera partida con Superman Así que... Aquí puede pasar de todo Si os fijáis, cuando llevamos un rato andando Se llena la barra de abajo Y empieza a volar Mira ahí, el Joker está afuera Yo me he metido en la boca del lobo Me he metido Y me han reventado Superman ha pasado la mejor vida Nunca me van a matar No No Hombre, están todos juntos Me han reventado, ¿no? Sí Están todos juntos Que se lo que haga Me han matado a los 3 de la vez Bueno, atento Hay que acabar con los esbirros Vuela, Superman Vuela, hombre Ahora vuelas No puede volar, Superman Pero no puede volar Cúrate Madre mía, es que revientan, ¿eh? El Van Halm ese Está reventando, pero cosa mala Además creo que lleva la apariencia de guardabosques, ¿no? El que lanza las estrellas, ninja ¡Ninja! Cuando lanza la gorda, vamos Te deja tonto, pero tonto y negro Ya, porque algunos las lanza Como que tonita Que te mareas Y después ya está arriba Es que no sé qué es lo que hace la SS Que hace La habilidad gorda Bueno, nos hemos cargado un enemigo Cargarse los súbditos Que yo creo que es la clave En este juego Dentro de lo que yo Conozco O controlo Que es nada Madre mía He malgastado ahí la habilidad Pero vamos Cosa mala, ¿eh? Estoy hecho un paquete Pero bueno, estoy jugando con Superman Que era lo que yo quería Quitarme esa espinita Esa espinita de jugar con Superman Supermancito Supermancito, aquí está muertito Vuelve Supermancito Aquí está Supermancito A ver Del láser en los ojos Mejor La visión de calor A ver Que estos no salen ahí De casita Ahí está Con la tontería Les hemos tirado la torre Que se fastidien Es cosa mía O van a por mí Es que no sé Qué es lo que hace esa SS Supuestamente es el Poder más grande que tiene ¿Cuál, papá? ¿Cuál es? El escudo que aparece De Superman En el suelo, cariño Jolín Es que esto de que Cuando esté volando La SS Tenga un movimiento distinto Es un lío ¿Qué hace? Dime Te va Te va volando más Estamos atacando el núcleo Ya, pero te va volando Más cerca Yo estaba muy Yo apego y lejo Yo te doy pistas No sé en qué momento Esto ha pegado Un giro de 180 grados ¿Qué hemos pasado? De ser reventados A reventar Venga Que eso tiene que caer Vamos No tiene que caer Vamos, súbditos Ataca al núcleo, cariño Que no puedo Que sí Si le quedaba Un nada ¿Lo ves? Pero es que me estaba Atacando a mí La torre Y te guías a mí Pero es igual, Bryce Un par de golpes Y ya estaba Ya está Hemos ganado Gracias a mí No, gracias a mí no Gracias al oso panda Al oso panda Y después a mí El oso quiere jugar Otra partida Otro día, osito Soy un paquete Jugando a este juego Sí, ya lo sé Pero bueno El objetivo del mismo Era probar a Superman Y que vosotros lo vierais Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like Chau Chau